Pero sí solicitamos ante una contingencia en materia de un herido por arma de fuego, arma blanca, que nos apoyen los elementos de seguridad. ¿Estos cercos no están afectando el desempeño o la atención? Digo, porque por ejemplo aquí en Irapuatox esto de urgencias está blindado prácticamente, ¿no afecta? No, las personas siguen llegando a sus citas de atención médica por especialistas, siguen llegando a urgencias en caso de que tengan alguna necesidad, se sigue operando con regularidad y bueno, yo creo que hoy es un, adicionalmente es un valor agregado, el tema de la seguridad es un tema que se está trabajando, entiendo, pero para nosotros nos da seguridad que estén ahí los elementos, ¿no? Yo creo que también a la ciudadanía, era una exigencia de la ciudadanía, también del personal que ahí labora, y creo que de alguna manera nos sentimos protegidos y vigilados para seguir haciendo nuestro trabajo. León, Celaya, lo hacemos en otros hospitales, cuando llega un herido en particular, pero particularmente los del corredor industrial, y bueno, en caso de que alguna unidad en particular lo necesite, nos estaremos trasladando de manera inmediata. Reitero, por la Secretaría de Gobierno y por la SECAP, contamos con el apoyo incondicional a las 24 horas del día, sábados y domingos y los 365 días del año, la respuesta es inmediata por parte de hoy. ¿Pero el cerco es permanente, doctor? ¿Perdón? ¿El cerco en estos municipios es permanente? En este momento sí, estaremos checando cómo se comporta, pero es en función de las necesidades que tendremos en este año. Supongo que se han incrementado los cercos en el último año. Fíjese que no tan... Sí, bueno, cada hospital que necesita la atención, la atención es inmediata. ¿Pero el señor? Sí, bueno, cada hospital,